Una vez que estuve en público, grande, grande, fue en el Festival de Viña, hace 10 años atrás. Y fue un desastre porque yo me acuerdo que en esa oportunidad estaba con problemas de consumo, ¿no es cierto? Y no salí a cantar en el momento que me presentaron en la Quinta Vergara. Entonces, yo creo que de ahí para adelante ya mi vida me agarró un cuesta abajo así, pero otro medio. Yo diría que ha sido el hijo que me ha dado los más grandes dolores, pero también las más grandes satisfacciones. Siempre tuve esperanza, siempre tuve fe de que iba a salir adelante. Yo cuando estaba en el hoyo máximo no hubiera podido salir adelante sin mi mamá, que fue pero impresionante, mis hermanos. Nunca faltaron a una visita, te digo, cuando yo estuve detenido. En momentos terribles de mi vida ellos siempre han estado ahí. Yo creo que el cambio grande vino cuando yo conocí a Jasna. Fue como un aire nuevo, no te digo si fue como algo que llenó mi vida y después de un tiempo, como de seis meses de estar juntos, hicimos casarnos. Me encantó como persona porque es un nombre súper sencillo. Y después empezamos a trabajar juntos y ahí me empecé a dedicar canciones y por ahí me di cuenta que me empezó a gustar por las canciones que escribía. Ahí yo pensé, chuta, si un gallo puede escribir así, debe ser algo súper especial. Y después me di cuenta que estaba enamorada y que tenía que estar con él. No había otra posibilidad. Y poco a poco se le han ido abriendo puertas. Yo creo que al mismo tiempo que la gente se da cuenta cómo está él, va a seguir mejor, poco a poco. La parte laboral ha sido importantísima de que tiene trabajo ya un año atrás, desde hace un año, digamos, ha estado mucho mejor. Y él quiere como dar un testimonio, dar un ejemplo de que se puede. Hay gente que no cree en la rehabilitación, pero se puede. Sí, pues es como volver a la magia en los comienzos, porque yo prometo que voy a hacer las cosas bien de aquí en adelante. Una nueva vida, una nueva canción, aire nuevo. Pancho Puelva canta para su gente en Viña Alma. Es maravilloso para mí estar aquí delante de todo este público tan bonito nuevamente. Estoy gracias a Dios con las tres áreas más importantes de la vida de un ser humano bien estable, que son el amor. Tengo el amor de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Es muy importante. El aplauso para Pancho Puelva, que ha estado con nosotros y por supuesto a su familia también.